Algo no va bien Sube el horizonte al atardecer Todos caminan hacia atrás Llueve hacia arriba y las nubes se me caen Los labios se me secan al beber Si tengo frío sé que hace calor Los ricos van al cielo, no es pecado tener mal Ese pobre está mal visto en la esfera celestial Hey, hey, UP, el mundo hoy se mueve al revés Hey, hey, UP, este es mi mundo y me gusta como es Tres y dos son diez Ya todo ha cambiado su valor Voy a trabajar Los domingos y fiestas de guardar Nadie ve la televisión Las bibliotecas llenas y hay conciertos para dos El gran hermano sé que se murió La inteligencia ya lo nominó Los que viven del cuento ya no tienen que contar Y gastaron sus mentiras engañando al algodón Hey, hey, UP, el mundo hoy se mueve al revés Hey, hey, UP, este es mi mundo y me gusta como es Hey, hey, UP, el mundo hoy se mueve al revés Hey, hey, UP, este es mi mundo y me gusta como es Hey, hey, UP, el mundo hoy se mueve al revés Hey, hey, UP, este es mi mundo y me gusta como es Hey, hey, UP, el mundo hoy se mueve al revés Hey, hey, UP, este es mi mundo y me gusta como es Hey, UP, el mundo hoy se mueve al revés Hey, UP, el mundo hoy se mueve al revés